¿Qué es lo que quieres decir? Bueno, quiero decir que les queda poco a Telecinco de acabar con mi vida. Están a punto de conseguirlo. Llevan mucho tiempo conmigo, pero ya, ya no tengo fuerzas, ya estoy abatido de la forma que me tratan, de la forma tan cruel que son conmigo. Yo no les he hecho nada, todo lo contrario, les he hecho ganar dinero, mucho dinero, pero de la manera que me están tratando ya con mis años y con todo lo que he sufrido en mi vida, me están haciendo sufrir males, estoy solo en mi casa, estoy solo. No estoy, no, no, me llevo con mi mujer fantásticamente. Ella está en Andalucía, pero de pronto estaremos juntos. Pero es que ustedes se tienen, tienen que acabar con mi vida. ¿Qué les he hecho yo? Yo pido a España que sean justos conmigo, que estoy harto de que me traten de esta manera, porque ya no tengo fuerzas. Van a acabar conmigo de una vez, para siempre, pero no lo conseguirán. Espero que no lo consiga. José, si le parece, le voy a poner el retorno, por si quiere hablar con alguno de los colaboradores, que Terellu quería hablar con usted. No quiero hablar con Terellu ni con nadie. Son enemigos míos. Son enemigos completamente míos. Ah, y otra cosa, y otra cosa. Mira, cuando se hable de Rocío Jurado y que yo he estado con ella, le he hecho daño a Rocío, mira, que Dios sea justo con aquellos que dicen estas palabras. O sea, no queremos enfadarle, pero también tiene que tener en cuenta que se está hablando... Estoy harto. Sí, yo lo entiendo, pero se está hablando mucho de que hay una crisis en la pareja. No hay crisis, no hay nada. Es mi pareja estar en Andalucía, como yo estoy aquí en Madrid, porque estoy haciendo trabajo, ya está. Pero no hay más. Otras veces les hemos visto juntos. Ustedes quieren por narices que uno caiga. No es lo que dice su mujer en los platos de televisión. Pero también escuchó usted la última entrevista de Ana María, donde decía que las cosas no estaban bien. Que por favor, que ya está, que no quiero decir más nada. Igual si usted habla, evitamos especulaciones. Vale, gracias.